La gente es preciosa, es verdad que mi padrino Juan Gabriel no se equivocó. Hay buena comida, belleza y mucho talento. ¿Qué más se puede pedir? Exactamente. Ahora, yo tengo una preguntita. ¿Hace cuántos años que tú vienes cantando? Porque bueno, todos te conocimos después del lamentable fallecimiento de Juan Gabriel, pero tú vienes con tu carrera artística ya hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Desde los 8 años empecé a cantar en España, a los 18, 10 años después fue cuando Juan Gabriel me descubrió y a partir de ahí, bueno, pues producido por Juan Gabriel, compuesto por él, que me ha compuesto dos canciones preciosas y dirigido por él, bueno, ¿qué más puedo pedir? Has aprendido muchísimo de él, ¿no? Todo, ya se va él, lo creó el maestro Juan Gabriel. Y aparte de Juan Gabriel, ¿qué otro referente tienes tú en la música? Bueno, hay muchísimo, sobre todo Isabel Pantoja, es una paisana a la que quiero, a la que admiro, a la que respeto, Rafael, el gran Rafael. Déjalo tranquilo el muchacho ya. Bien pues, tranquilo pues. Cencela, 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 él quiere toda la cámara para él. Sí, todo para él, todo para él. No, yo creo que está haciendo otra cosa. Pero grandes, grandes artistas como Rafael, Isabel Pantoja, Luis Miguel, muy variado, toda la música en general. Me gustan así todas las fuentes donde yo he bebido. ¿Has tenido la oportunidad de presentarte en algún escenario además con Juan Gabriel, con otro artista así que admire? No, con otro artista no, he abierto conciertos de otro artista, pero espero que se dé la oportunidad. Hay muchísimos artistas a los que admiro, me encantaría hacer grandes duetos, pero todo se dará poco a poco. Exactamente, bueno, estás paseando por el Perú, ¿te quedas cuántos tiempos más? ¿Una semanita? Voy a estar una semana aquí presentando el disco y no olviden que en febrero del año próximo regreso en concierto. Ahí espero que estén todos, ¿eh? Ahí espero que me llegue mi entradita, pues hijos, acuérdate que esta humilde servidora... Esta humilde servidora tiene que estar en primera fila. Exactamente, porque si la van a sacar al canal no me llegan a mí las entradas, te contaré, se las reparten para todo el mundo, van ellos y yo nunca... Números de teléfono, por favor, para estar nosotros bien en contacto. Ahí está, muy bien, así yo voy con mi novio y lo abrazo y canto sus canciones románticas y nos damos muchos besos. Eso. Bueno, que seas muy feliz, que te vayas súper bien. Gracias a ustedes, cariño, dice la canción, ¿no? Muchísimas gracias, gracias al Perú por recibirme con los brazos abiertos. Oye, acá la gente, el público estalló, te gritaban todas, todas... Juan Gabriel no se equivocó, un público muy cariñoso y los éxitos de Juan Gabriel, pues, son queridos en el mundo entero. Sí, realmente, bueno, la verdad que el público peruano es un público bien querendo, pero bueno, también viene de la mano, ¿no? De un Juan Gabriel que en este país era, pero amado y respetado de una forma increíble, ¿no? Y obviamente vos, al ser su ahijado, obviamente ya vienes con una gran ventaja por delante, pero más allá de la ventaja que puede ser que seas padril, que seas ahijado de Juan Gabriel, ese talento que tienes, porque realmente sí cantas muy bonito. Muchas gracias, bueno, traigo una nueva propuesta de musical, aparte de los grandes éxitos de Juan Gabriel, las canciones inéditas que me ha compuesto y yo espero que disfruten y que sea del agrado de todos. Muchísimas gracias, te dejo así para que puedas ir tranquilo, ahí está. Gracias, muchas gracias, ahí está. Pasa nomás que no hay problema, ¿no? Sí, ahí está. ¡Ay, está muy bien! ¡Ay, sé! Muy buen, muy, 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 muy buen cantante, realmente canta muy lindas canciones, lo hace muy bien. ¿Qué te pareció las canciones de Jaspael? Las tengo acá todas en mi iPod. Sí, en mi iPod. En mi celular, ¿será? ¿Canta bonito, chico? Canta bonito, canta bonito, tiene presencia, creo que es talentoso y creo que la va a romper si continúa en la línea como está ahorita. Sí, realmente me quedé sorprendida porque cuando recién empezó, había, cuando surgió, digamos, todos decíamos como que por ahí era muy figuretti. No, sí, pero yo pensé que era un figuretti. Se fue nerviosa. Sí, porque en realidad... Va a ser a tomar fotos. Va a ser a Katita. Va a ser a Katia. Mira cómo saluda Katita. Mira cómo saluda Katita. Muy bien, andándose. Bien, muy bien, amigos. ¿Cuántos sentenciados ha sido el día de hoy? Ya tenemos cinco sentenciados, dos por nuestro público y tres por el jurado. Es decir, nuestro público tiene que votar a través de la aplicación de Latina. Los dos menos votados se van a sentencia. Es decir, vote por su favorito para que no sea sentenciado. Bien, muy bien. Muchas gracias, amiguis. Los dejamos viendo. Yo soy.